Ciudadanos, Presidente, Secretario General de Estudios e Investigaciones y demás miembros del Directorio de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela Representantes de los órganos y organismos auxiliares de la Federación Junta Directiva del Instituto de Altos Estudios e Información Financiera Presidentes, Secretarios de Estudios e Investigaciones y demás miembros de las juntas directivas de los diferentes colegios federados que hoy nos acompañan Estimados graduandos certificados en BNIF FIME Familiares, amigos y público en general Son todos bienvenidos al acto de graduación del Programa de Certificación BNIF FIME Primera Corte Año 2020 A continuación, damos apertura al acto con las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Abajo cadenas, abajo cadenas, abajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor Y el pobre en su choza libertad pidió A este santo nombre tembló de pavor El vil egoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre Tembló de pavor El vil egoísmo que otra vez triunfó El vil egoísmo que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor A continuación, palabras del licenciado Jorge Gómez Secretario de Estudios e Investigaciones de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela Ciudadanos, presidentes y demás miembros del directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela Representantes de los órganos y organismos auxiliares de la Federación Junta directiva del Instituto de Harto Estudio de Información Financiera Presidentes y secretarios de Estudios e Investigaciones y demás miembros de la Junta Directiva de los Colegios Federados del país que nos acompaña Estimados graduandos Certificados en Benitime Familiares y amigos y público en general Hoy estamos celebrando y gostosos porque tenemos una primera corte del año 2020 certificados en Benitime Un grupo de colegas que decidieron y apostaron por, en primer lugar, por prepararse y desarrollarse con profesionales y apostar a lo hecho en Venezuela Digo hecho en Venezuela porque el Instituto de Harto Estudios de Información Financiera que viene desde el año 2015 impartiendo certificaciones en normas internacionales de información financiera y pronto en auditoría ha sido un instituto ha sido un instituto que ha estado con el soporte técnico de todos los autores que son miembros del comité permanente e integrantes del comité con toda la capacidad y con toda la experiencia que el docente que a ellos les compete y que felicito a esta corte porque ellos han se han preparado en este mundo de la digitalización y en este mundo de la de lo que es el aprendizaje a distancia han hecho el esfuerzo y han logrado la meta de certificarse hoy y lo hemos cumplido en este acto de otorgamiento de la certificación la verdad que celebro celebro en este día junto con los colegas de los distintos estados que han participado de Anzuate, de Aragua de Miranda, Lara, Zulvia y otros que se me escapan Tachira celebramos con ellos todo este proceso y invitamos a los que a los que están también este escuchándonos para que los invitamos para que tomen el el instituto de estos estudios apostemos por lo hecho en Venezuela nosotros hemos visto a lo largo de todo este tiempo y hemos comprobado durante el tiempo que hemos estado al frente el directorio como consejo consultivo del instituto las directivas que han conformado el instituto hemos comprobado de que en el exterior quienes han certificado a través del Instituto de Alto Estudio de Información Financiera de la Federación han sido personas que colegas profesionales que han estado en el exterior y han sido reconocidos como personas como colegas profesionales que están altamente capacitados y lo hemos comprobado a través de las diferentes instancias cuando hemos tenido la oportunidad de conversar sobre este punto tan importante y déjeme decirles que el profesional de la contaduría pública venezolana hoy por hoy es un profesional bien competente reconocido a nivel latinoamericano de manera que felicito a todos los colegas que tomaron esta esta iniciativa y este esfuerzo hicieron este esfuerzo los felicito realmente y también invito a todos los del gremio para que apoyemos a este instituto de alto estudio y que veamos que es lo que nosotros hacemos aquí en Venezuela como siempre hemos visto y ahora con esta situación que a nosotros nos ha ocurrido en el país donde hemos tenido que salir del país a lo que hemos tenido la oportunidad de estar en otros países y hemos visto eh eh los productos hemos saboreado las cosas que hemos visto en otros países terminamos diciendo lo de Venezuela es mucho mejor y así lo quiero decir también este día con el instituto de alto estudio de información financiera de la federación lo que nosotros hacemos acá es lo mejor y tenganlo por seguro que es así felicitaciones y que sigamos al lado gracias licenciado jorge gómez llamamos a la licenciada yamile terán gerente general del instituto de altos estudios de información financiera bienvenida yamile muy buenos días desde la junta directiva del instituto de altos estudios de información financiera les hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones por la obtención de su certificación en normas de información financiera para pequeñas y medianas entidades agradecidos por la confianza puesta en nuestra institución para acreditar sus conocimientos en temas de base para nuestra profesión nunca me parecieron y no me parecieron más oportunas las palabras de jk rowling cito el conocimiento más inteligente y fuerte que ha surgido en los contratiempos significa que estás para siempre seguro en tu capacidad para sobrevivir nunca te conocerás a ti mismo verdaderamente o la fuerza de tus relaciones hasta que hayas probado en la adversidad son tiempos difíciles otros quizás hubieran sucumbido a la adversidad ustedes la sobrellevaron son nuestra primera corte totalmente virtual son pioneros de la nueva normalidad y hoy son reconocidos por ello enhorabuena nos sentimos orgullosos de que ustedes se sumen a la selecta lista de profesionales que puedan mostrar con orgullo una certificación de sus competencias y conocimientos de la misma manera esa sinergia que se origina de esta relación fortalece nuestro gremio en nuestros momentos difíciles para ofrecerle a nuestros agremiados actualización constante y de alta calidad manteniendo los estándares exigidos a nuestros profesionales para el bienestar de nuestra comunidad de negocios y de nuestros clientes esperamos que los conocimientos y herramientas adquiridos y fortalecidos en nuestro programa sea de muy alto beneficio en su desempeño profesional me despido agradeciendo a quienes han hecho posible esta actividad especialmente a la licenciada Cloney García nuestra directora académica a nuestra gerente del campo virtual licenciada Susana Fleites a nuestros estandes facilitadores así como al director de la federación quien ha sido siempre un apoyo constante en nuestras actividades muchísimas gracias por su confianza nuevamente felicitaciones enhorabuena colegas gracias por tus emotivas palabras a continuación palabras de la licenciada Jenny Rodríguez en representación de los graduandos buenos días a nombre de los integrantes del aporte primera de certificación de normas internacionales de información financiera de INIFIME saludamos y agradecemos a los miembros de la federación de colegios de contadores públicos de Venezuela su presidente licenciado Luis Veloso directora general del instituto de alto gestión de información financiera licenciada y amigos directora académica del instituto de alto de estudio de información financiera licenciada secretaria de estudios e investigación licenciado Jorge Gómez coordinadora del campus virtual licenciada Susana y demás miembros del equipo técnico del campus virtual colegio de contadores públicos del estado miranda del estado lara felicitamos a la federación de colegios de contadores públicos de venezuela por la implementación de los programas de formación a distancia propiciando el mejoramiento y nivelación del perfil de los contadores públicos en nuestro país a través de las aulas virtuales a su vez por las diferentes actividades desarrolladas en estos tiempos de pandemia tales como dinergia abril de fe noche de trivia con la finalidad de incorporar a todos los contadores y relacionados en aras de mejorar el desempeño profesional en las áreas de impuestos recursos humanos normas internacionales de auditoría normas internacionales de información financiera y conocer el impacto del COVID-19 en los estados financieros 2020 de las entidades esta crisis permitió a los interesados fortalecer conocimientos a pesar de los percances que se han presentado como fue la interrupción del servicio eléctrico en internet el toque de queda etcétera aún así avanzamos estudiando interpretando y cumpliendo con las evaluaciones programadas de campo virtual mil gracias a la licenciada su oligracía por su disciplina dedicación y amabilidad finalizamos retomando el lema de la federación la en acción no es una acción y aquí estamos los profesionales de la contadoría pública preparándonos para trabajar en un nuevo mundo gracias y a continuación llamamos al licenciado de Omar José Horta para que en representación de los graduandos haga la petición de los certificados ciudadano licenciado Luis Veloz presidente de la federación de colegios de contadores públicos de venezuela una vez cumplido los requisitos exigidos sirva conferirnos el diploma de certificación en mi FIME al cual nos hemos hecho acreedores conferidos muchas gracias ciudadano presidente y continuamos con la entrega de los certificados licenciada licenciada anet corras licenciado licenciado diomar corta licenciada jefni rodríguez licenciada joana joana herrera licenciado jose vineda licenciado Lisandro García. Licenciada Lisbeth Fernández. Licenciada Maikely Barrios. Licenciada Pilagros Marín. Licenciado William Bernal. Palabras del presidente de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela, licenciado Luis Veloz. Adelante, licenciado. Estimados colegas, muy buenos días para todos los que estamos aquí hoy, sábado 10 de octubre del año 2020. A los colegas que lograron su certificación en Benis Pymes, muchas felicitaciones. Esta celebración se consolida como uno de los máximos logros académicos de nuestro gremio. En estas palabras finales, quiero simplemente agradecer a todo el directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, al equipo directivo del Instituto de Altos Estudios de Información Financiera y AESIF, así como al cuerpo de facilitadores del mismo. Y a todo el soporte técnico que nos brindó el equipo del campus virtual de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, así como a la empresa de soporte técnico EDECOM. Todos ellos han realizado esfuerzos importantes para que ustedes estén el día de hoy aquí y certificados y orgullosos de sumar en su haber una certificación que les brinda una mejora en el conocimiento y habilidades en materia de Benis Pymes. Una certificación que les brinda una mejora en su imagen dentro de la organización, que aumenta el potencial de crecimiento y oportunidades dentro de la empresa o como profesional independiente, que acelera su desarrollo profesional, que te brinda la oportunidad de obtener reconocimiento profesional y personal en el país y en el extranjero. Una certificación que te brinda participación en un grupo de reconocidos profesionales, que les brinda el reconocimiento de sus habilidades como especialistas por colegas profesionales, que permite potenciar su carrera profesional debido al reconocimiento como profesional del área en Benis Pymes, que te brinda una satisfacción personal de obtener esta certificación en tu carrera. Una certificación que te inserta en el proceso de obtener y mantener dicha certificación y así asegurarte que estás continuamente mejorando y refinando tus habilidades y conocimientos. Por todo esto y más, te felicito y te aplaudo de pie. Esta certificación es tuya. Tú la trabajaste y te la ganaste y representa toda una oportunidad para la aplicación de conocimientos y de elevar tu reconocimiento como profesional. Venezuela y el mundo están pasando por muchos cambios y muy drásticos. Cambios que nos han hecho aprovechar aún más los recursos tanto humanos como materiales. Para quienes nos quedamos en el país día a día es un nuevo comienzo. Para quienes se han ido, aún es más difícil ese comienzo, pero visto desde cualquier punto, es un reto que debemos asumir con compromiso. Ser licenciados en contaduría pública es mucho más que solo título. Yo tengo una definición muy personal de lo que es ser contador público y la quiero compartir con ustedes, ya que la contaduría pública debe ser ejercida por un profesional con capacidad para realizar su trabajo con el mayor profesionalismo y osadía para lograr los objetivos propuestos y así cubrir sus necesidades y las de sus clientes, colegas y gremios, logrando con el fruto de su trabajo información financiera útil, confiable y oportuna que satisfaga a los distintos usuarios de dicha información, en donde convergen valores, conocimientos y experiencias que hacen de la contaduría pública una de las mejores y más organizadas profesiones del mundo entero, contribuyendo con el orden económico mundial y generando confianza con la información suministrada a la sociedad, reflejando de una manera transparente el verdadero compromiso con el cual asume todo contador público, desde el estudiante hasta el profesional, su reto ante la sociedad en la cual se desenvuelve. Desde el gremio le decimos a todos los venezolanos, cuenten con nosotros, cuenten con los contadores públicos colegiados en todos los ámbitos en que podamos aportar nuestro conocimiento técnico en busca de soluciones a los grandes desafíos que impone la realidad que vive nuestro país. Queremos invitarlos a que sigan adelante con sus sueños. No desesperen y avancen por el camino del bien, de la moral, de la honestidad, de la ética. Aprovechen el tiempo lo más que puedan. Vivan bajo los valores universales y las buenas costumbres. Luchen por lo que quieren. Fíjense metas, redacten objetivos y hagan esos sueños realidad. Sean mejores personas cada día. Obtengan todo lo que quieran, pero sin atropellar a nadie. No descansen y continúen por el camino del triunfo y del éxito, ya que ese camino fue hecho para todos los venezolanos. Cada uno desde nuestro espacio podemos hacer la diferencia. Cada uno desde nuestro espacio ponemos ese granito de arena. Cada uno desde nuestro espacio representa una pieza y juntos somos pieza clave para el desarrollo de nuestra nación. Gracias por su esfuerzo. Gracias por su entrega. Gracias por confiar en el gremio. Gracias por permitirnos estar aquí. Que Dios los bendiga. Felicidades y muchas gracias. Hoy mi saludo a los participantes que han trabajado este programa de certificación voluntaria. De verdad que para nosotros es un honor hoy estar con ustedes compartiendo estas palabras de finalización. De verdad que para mí es muy meritorio el que un profesional de la contaduría pública siga esmerándose por su trabajo, por su capacitación profesional, por su actuación. Eso significa que valoramos y queremos siempre ser ejemplo de trabajo y compromiso hacia nuestro país. Para todos ustedes, mis felicitaciones y mi gran admiración por ese esfuerzo de lograr un bel año más de capacitación dentro de todas las dificultades que nos encontramos en este momento. Felicidades a todos. Muy buenos días a todos ustedes. Quien les habla, Leufer Montesino, Secretario General de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Me es grato para mí dirigirme a todos ustedes para felicitarlos a todos por el logro que están alcanzando el día de hoy por obtener lo que se llama la certificación en las PECNIC. Gracias a ustedes colegas. Están siendo un ejemplo, así como para el directorio de la Federación, como para cada junta directiva de cada colegio de los 24 colegios del país. Igualmente para todos los agremiados en este año 2020 que todavía existen contadores públicos que nos enseñan que sí se puede estudiar en pandemia. Gracias de mi parte en el directorio. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Gracias por todos. Gracias por todos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Buenos días, estimados colegas. Les habla Carlos Sánchez, Secretario de Finanzas de la Federación. Para mí, un motivo de mucho orgullo ver cómo los colegas finalizan una etapa que contribuye a su capacitación, a su engrandecimiento como profesional. Y eso hay que valorarlo. Tiene una importancia que va a trascender en la vida de cada uno de ustedes. Eso sí, no olviden nunca que nadie es mejor que nada de lo que puede ser como persona. De nuevamente, mis felicitaciones y un gran abrazo desde la distancia. Me siento orgullosa por haberlos apoyado y mis felicitaciones por la meta lograda. En la primera corte 2020, certificación BNIC-PIMI, ya que ustedes son el pilar fundamental para las nuevas generaciones. Bendiciones por siempre a mí. Bueno, y feliz día a todos los egresados de nuestro nuevo plan de estudio, en la cual hemos hecho un esfuerzo todos en que sea lo mejor posible, darle la mejor instrucción, indicar el mejor camino para ser mejores contadores públicos en Venezuela. Estamos claros que la Federación de Colegios de Venezuela ha hecho un esfuerzo tenaz, junto con ustedes, en sacar adelante este tipo de métodos de estudios que nos sirven para un desarrollo profesional, que nos hacen mejores contadores, que somos mejores en el país y que las empresas van a contar con nosotros de la mejor manera. De mi parte, desde la Secretaría de Defensa Gremial, les deseo el mejor de los éxito, les deseo más triunfo, les deseo más ganas de continuar y de ser mejores contadores. Gracias a ustedes por creer en nosotros y nosotros creemos en ustedes para ser una mejor Venezuela. Gracias a todos por ser parte de este motivo evento. Gracias a todos. Gracias a todos.